¡Suscríbete al canal! Tenemos una antorcha, no entiendo por qué está en el piso Y una pistola Makarov, lo cual es muy extraño conseguir en una ubicación como esta Y bueno, me voy a equipar la antorcha para poder ver mejor de noche Hasta ahora no tengo cansancio, lo único que tengo es un poco de hambre Así que voy a ver si puedo comer algo, creo que voy a comer esto Y tal vez un poco de agua También me gustaría comer algo más, pero por lo visto no tengo mucha comida Así que creo que tendremos que movernos Parece que... Ok, de verdad no entiendo qué pasa Porque no cumplimos la misión que encontramos en el capítulo anterior No se cumple La verdad no entiendo qué es lo que pasa, seguro es un bug Quiero aclarar que han salido dos versiones más, dos actualizaciones Desde la última vez que jugamos, es decir, desde el capítulo anterior salieron dos actualizaciones más del juego Lo cual me sorprende un poco, pero asumo que son correcciones de bugs y todas esas cosas Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí Porque necesitamos comida Vamos a fundar un pequeño campamento por esta zona A ver qué pasa Buscamos Aunque creo que puedo cortar madera de una vez Ok, tenemos un tronco Vamos a cortar madera Así es, 25 Tenemos hambre Así que voy a explorar un poco esa ciudad Y luego voy a regresar al campamento Perfecto Crear campamentos así, cerca de las ciudades Ayuda mucho la exploración de las mismas Bueno, vamos a ver qué podemos encontrar en esta casa intacta Un poco de comida Nos viene muy bien porque tenemos hambre Vamos a comerla de una vez Vamos a ver qué más podemos encontrar Perfecto, y aún más ¿Por qué? Ok, parece que comida más 10 No me sube mucho la comida Lo cual es muy extraño Es un alimento que no me sube No me quita mucho el hambre La casa intacta 2 Vamos a ver qué podemos encontrar aquí Agua Agua Sí, muy útil Cerillas y agua Muy bien Vamos a ver Esto creo que es un almacén o algo así Espero que sí sea útil Grandes almacenes Ok, parece que solamente podemos encontrar productos químicos Por ahora no me interesan Vamos a esta farmacia Tengo hambre, de verdad Tengo mucha hambre Oficina de correos Vamos a ver si encontramos algo interesante en estos paquetes Y bueno, quiero aclarar que Parece que un suscriptor o alguien me ha dicho que hubiera empezado la serie Ok, tenemos comida Muy bien Hubiera empezado la serie en modo online La verdad a mí no me pareció muy buena idea Bueno, vamos a tener que recurrir a una de estas latas Y a un poco de agua No me gusta mucho hacer esto Pero Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas Bueno, vamos a ver que podemos hacer Uh, bizcotes Bueno, como les iba diciendo Parece que una persona me dijo que Hubiera preferido que yo hubiese comenzado la serie en un modo online Y bueno, tengo una explicación para eso La verdad No me pareció muy buena idea Grabar un gameplay Grabar un modo de juego en el que estaremos pendientes de la historia En el modo online La verdad no tiene mucho sentido No hace mucha diferencia No Ok, parece que Tenemos Ratas Vamos a ocultarnos Porque la verdad no quiero pelear con ellas Vamos a ver Ok, parece que no me deja ocultarme de ellas Tengo que pelear obligatoriamente Y lo único que tengo son Estas tres cosas Vamos a ver Tengo una pistola Así que no debería ser mucho problema Como ven ahora Contamos con combate táctico En el juego En DR Vamos a ver si podemos Ok, no No podemos La verdad no tengo mucha experiencia con esto No sé exactamente Como es Parece ser Un tipo de juego de misa O algo Bueno, vamos a ver Que hacen las ratas Uff Uff Tenemos una rata justo delante Tiene 20 de vida Y esto causa 10, 15 de daño Y esto causa 15, 25 Así que creo que usaré el hacha Para atacarla Perfecto Creo que voy a usar el cuchillo ahora O prefiero moverme No estoy muy seguro Aunque si me muevo igualmente La rata podrá atacarme Así que creo que mejor me defiendo Perfecto Uff Recibimos un poco de daño Pero no importa No importa Vamos a atacar O no Esquivó nuestro ataque No puede ser posible La verdad Creo que es el primer combate Que tengo de este tipo Me encanta Es demasiado divertido Guau Tenemos dos cadáveres de rata Antes solamente nos dejaba uno Y peleábamos con una sola rata Ahora tenemos dos Y adquirimos experiencia en cuchillos Y en armas blancas Guau Si, las ratas son comida Así que Nos serán de gran ayuda Vamos a ver Que podemos seguir encontrando Por acá Ok, creo que me voy a comer esto Eh Ok Parece que vamos bien Y bueno Como les iba diciendo No me parece muy buena idea Hacer Un gameplay de este juego De este tipo Ok Estamos muy cansados No me había fijado Del agotamiento Creo que puedo beber agua Para No El agua no me la quita Agotamiento 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 Cigarrillos Si, cigarrillos Energía más 15 Perfecto Vamos a fumar un poco En lo que aguantamos Para llegar a nuestro Humilde campamento Que todavía no está construido Vaya Parece que A pesar de que ahora Tenemos menos estadísticas El juego sigue Conservando Su dificultad Bueno Bueno Vamos a construir Aquí Una choza Y ya Creo que Vamos a dormir Bueno No es hora de dormir Así que Creo que voy a Encender esto Para ver Que podemos hacer Que podemos hacer Podemos hervir agua Vamos a hervir Por 10 Uff Tengo las estadísticas Muy bajas Muy Pero muy bajas Vamos a beber Dos tragos de agua Unos cuantos Biscotes Y tengo mucho sueño Pero parece que Podemos cocinar algo Así es Podemos cocinar Esto Solamente necesito Biscotes No puede ser posible Me los acabo de comer Eh Bueno Estas cosas pasan Estas Estas cosas Suelen suceder Vamos a ver si Seguimos fumando Ojo No estoy dando Un mal ejemplo No me gusta fumar Pero Es necesario Tenemos que evitar El cansancio Si no La salud nos bajará O creo que podemos Quedarnos dormidos Y ser atacados Por algún tipo De animal O algo por el estilo Uff Podemos encontrar Ropa Ropa normal Creo que es la que Cargo La que llevo Si así es La que llevo Pero no importa Vamos a recogerla Para ponerla A bordo En el campamento Y vamos a revisar Esto también Esta ciudad Es muy pequeña Honestamente Me parece Me parece Exageradamente pequeña Vamos a ver Que podemos encontrar Por acá también Nada Muy bien Parece que Si hemos explorado Todo Así que Ya podemos irnos De aquí Lo más pronto Posible Dormiremos Lo principal Vamos a dormir un poco Porque Necesitamos dormir Si no dormimos Estamos mal Vamos a hervir agua Perfecto Creo que voy a comerme Esto Comida más 100 No puede ser posible Energía 10 Salud 10 Radiación menos 10 Agua más 50 Wow Creo que esto Me lo voy a guardar Voy a comer esto Me quita salud Pero me da Comida Y me da Agua Pero Bueno Vamos a dormir A ver si recuperamos La salud Que perdimos Comiéndonos Esas verduras La verdad Es muy extraño Que las verduras Te quiten salud Pero bueno Es un juego Creo que este juego Si no me equivoco Tratan de hacerlo Cada vez más realista Pero En algunos aspectos Aún Genera dudas Vamos a ver Si bebemos Creo que puede dormir esto 4 de agua 4 de agua 4 de agua 4 de agua Perfecto Vamos a beber Creo que tengo hambre Pero no estoy seguro De que comer Tenemos las ratas muertas Pero Aunque podemos freírlas Vamos a freírlas Porque no nos queda Más remedio Y ahora nos da Más 20 de comida Y parásito What Nos puede dar Nos da un 10% De probabilidad De contraer parásitos Bueno Vamos a arriesgarnos Perfecto Nada pasó Y tenemos el estómago A la mitad Y bueno Nos vamos a mover De aquí Porque ya me quiero ir Tengo hambre Y no tengo comida Y eso no me gusta Para nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ok Noto que voy muy lento Necesito Algún tipo de De Algún tipo de De Transporte O vehículo No sé si explorar Esa ciudad Creo que me iré A cola Aunque estoy viendo Que son ciudades Radioactivas Pero Espero que valga Sacrificio Allá hay una base De todos modos Hay una base A la cual puedo acceder A través de la ciudad Porque si se fijan bien Hay un río De por medio Y llegamos a Mur A Mur Murmansk Murmansk Correcto Así se pronuncia Llegamos Por fin Aquí es donde inicia La gente Por lo general Cuando está en el modo online Ok Tenemos hambre Mucha hambre Vamos a comer acá Tenemos Ok Parece que No, no No tenemos enfermedades Misiones Ok Tenía que leer esto 27 de julio de 1984 Cuando tendremos gasolina Los miembros de la organización comunitaria Nuestro Murmansk Presentaron una consulta oficial Ante el ayuntamiento Pues desean conocer Las causas De la escasez de combustible Prácticamente No hay coches circulando Por las calles De nuestra ciudad Mientras tanto Los activistas De vida sana Disfrutan De su triunfo Ok Parece que así Cumplo la misión Crisis de combustible Los activistas Triunfan Entonces La catástrofe No se había producido Aún en julio de 1984 Al menos este diario Me da alguna pista Si hubiera habido Una guerra La escasez de gasolina No iría En portada Tengo que seguir Hasta Moolmansk Seguro que allí Descubro algo más Bueno Ya estoy a punto De llegar Si es que el hambre No me mata Vamos a ver Que podemos comer Si Tengo algunas comidas Enlatadas Pero como les dije antes No me gusta Consumirlas No me gusta Consumirlas Prefiero guardarlas Vamos Que si llego Estoy muy cansado Pero si llego Si llego Vamos Si llego Si llego Si llego Si llego Llego Demonios Pero si soy lento Corre Corre Forrest Corre Soy demasiado lento No me gusta Honestamente No me gusta Para nada Ser tan lento Tengo Mucho cansancio Tengo que llegar Rápido A ese punto De guardado Vamos a ver Que podemos encontrar Por aquí Ok Esta ciudad Parece estar Llena de ruinas Lo cual no me sorprende Pero bueno Vamos a ver Hay agua Tengo que dar Un rodeo Ok Vamos Finalmente He llegado Aquí podemos buscar comida Podemos descansar En paz Vamos a recoger esto El agua Los bizcotes Por fin Aunque ya no tengo Las ratas Y un pozo Wow Puedo reparar Este pozo Y puedo sacar agua Agua sucia Pero el agua sucia Puede hervir No hay ningún problema Genial Bueno vamos a dormir Durmiendo en un refugio Recuperamos energía Más rápidamente A medida que pasa El tiempo de la noche Podemos despertar Cuando nosotros queramos Tocando dos veces En la pantalla Y alcanzamos El nivel de supervivencia 2 Tenemos Estos nuevos diseños Una balsa Artesanal Una Caña Y vamos a seguir durmiendo Porque todavía No es ni siquiera De mañana Uff Pero tengo sed Tengo mucha sed Bebemos agua Y no sé si Comerme los bizcotes Creo que no Creo que mejor Me como esto Sigamos durmiendo Nos da mucha hambre Tenemos hambre Y perfecto Nos hemos recuperado Completamente No me voy a comer esto No sé Que sea bueno Honestamente No sé Creo que me comeré Una lata A mi pesar Me comí otra lata Porque Bueno La situación Lo amerita Vamos a la carretera Y la casa intacta Uff Pescado seco Vamos a conseguirlo Pescado seco Pescado seco Si Perfecto Vamos a recogerlo Vamos a recogerlo Y buscamos aquí No hay nada Puro trapo Puro trapo Trapo viejo Vamos a seguir Caminando por acá Miel Demasiado bueno Miel y agua Muy bien Vamos bien en agua Lo que no vamos bien Es en comida Necesito comida urgente Urgentemente Necesito comida Vamos que no me va a dejar buscar Porque es de noche Ya lo sabía Ya lo sabía No sé por qué Intenté hacer eso Y Me estoy agotando Me estoy agotando Más de lo que quisiera Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Podemos comer un poco Sí es muy bien El pescado es muy bueno Y tenemos mucha agua Así que por eso No me preocupo Creo que pasaremos La noche aquí en la ciudad Si no me equivoco La radiación subirá Y si sube demasiado Perderemos salud Lo cual no es nada bueno Pero bueno Queremos hacer una exploración rápida De esta zona residencial De esta ciudad Perfecto Ya podemos buscar Y tenemos un maletín Uff Muy bueno Muy bueno Muy bueno Un bizcoate Cinta Y vamos a buscar aquí Oh Vodka Bueno para el cansancio Bueno para la sed Malo para la radiación También tenemos otro maletín aquí Otro maletín Y agua Todo lo que podemos saquear De la ciudad es muy bien Agua Y el maletín Uff Vestimos el maletín Y nos vamos Ahora tenemos Más capacidad para llevar objetos No mucha Uff Pasta También podemos encontrar pasta Uno de pasta Ok ya tenemos la radiación a 15 Así que la salud Nos está Bajando a tope Vamos Si Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Que encontramos aquí Uff Cigarrillos Y pasta 3 de pasta Muy bien Creo que solamente ahora Nos falta un edificio Pero vamos a la base A recuperarnos La radiación Intensa Que estamos sufriendo Recuerden que Si ven bien Los edificios Saben reconocer Que es cada cosa Si ven estas ruinas Estas cosas aquí No las exploran Porque no vale la pena No encontrarán nada útil Ok tenemos mucha sed No me había fijado Y nos está reduciendo Demasiado La salud Me sorprende Lo rápido Lo rápido Que baja la salud Vamos Solo un poco de agua No puede ser Perfecto Llegamos Vivos Al menos Vivos No sanos Pero si llegamos vivos Veamos Que podemos hacer Para que la radiación No sea un problema Podríamos crear Máscaras Mascarillas En costura Algún tipo De mascarilla Artesanal Como esta Vamos Vamos a equiparnos La mascarilla Para que Evitemos Ok Vamos a ver Para que evitemos La radiación Se destruye Muy rápido Pero Algo es algo Es peor Espero que no Llevemos nada Vamos a comernos esto Ok Poco a poco Se nos gastan Los alimentos Y el agua Creo que voy a Comenzar a hervir agua Ahora mismo Ahora mismo Vamos a Encender esto Para que se nos pase El día rápido Utilizaré la opción De 3 horas Porque no quiero salir Este día Llevo una carga Del 69% Así que creo que me va a tocar Dejar algunas cosas Aquí en el campamento Esto podría ser muy bien Una base Cuando necesitas Regresar a este Rango de ciudades Puedo muy bien Tomar los recursos Y las cosas Que dejé aquí Anteriormente Vamos a hervir Todo el agua Que tengamos 48 de agua Estamos muy bien En cuanto al agua Pero veamos Que podemos encontrar Por acá Nada Vamos a guardar La partida Porque Si nos agarra La muerte Desprevenidos Podríamos perder Un montón de cosas Vamos a ver Que necesitamos Varia Necesitamos un montón De cosas Para reparar eso Así que no No las tengo No creo Poder conseguirlas Vamos a ver Que más hay 7 balas 2 de cuerda 12 de sal Vamos a ver Que podemos cocinar Quisiera avanzar En cocina Pero Podemos hacer Pasta con carne picada Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Con esto Adquirimos experiencia En cocina Perfecto Experiencia de cocina Perfecto Creo que podemos Hacer una más Uf Muy bien Muy bien Con esto No pasaremos más hambre Cocinamos algo Adquirimos experiencia En cocina Y cuando tengamos hambre Comeremos Algo que necesitaba Ser preparado Que es la pasta También utilizamos Carne enlatada Pero algo es algo La pasta Se puede En realidad No se si puede dañar Pero es algo Que podemos cocinar Es mejor comérsela primero En mi opinión Es mejor comerlo Comer ese tipo de cosas primero Bueno vamos a explorar De una vez La ciudad gigante Que tenemos aquí al lado Que es Murmansk Vamos a ver Salimos de madrugada Y llegamos temprano Porque el que madruga Ok Murmansk Estaba muerto No hay electricidad Ni agua Y hay esqueletos Por todas partes En las casas En las calles En todos lados Trataré de hallar Algo que pueda explicar Estas terribles muertes Y porque yo he sobrevivido Tengo que buscar En la base militar El ejército Debía saber Lo que estaba sucediendo Vale ya sé Donde queda la base militar Ya he cumplido Esta misión antes Así que No me preocuparé Por eso me preocuparé Más por conseguir comida Porque honestamente Estoy preocupado por eso Tengo la salud baja Vamos a recoger Todo esto Nos vamos de aquí ¿Qué es esto? Creo que era un almacén O algo así No estoy seguro Una casa municipal No hay nada Solamente té No puede ser Camino a casa En la parada del autobús Veo algo inusual Entre un montón de trapos Es la deslustrada medalla De un veterano De la segunda guerra mundial La recojo Y un recuerdo surge De algún lugar En lo más profundo De mi memoria Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? Esto es nuevo La verdad Antes esto no ocurría Ya Me levanto Y examino la medalla Una viejecita Está mirando la medalla Conmigo Era mi esposo Explica Incluso luchó En la batalla De Berlín Siempre estuvo En primera línea Contra los fascistas Solo sobrevivió Un año A la guerra Murió de neumonía Ok Gracias Por el té Ana Sarguelib Ok No sé qué sé Volveremos a verte La próxima semana Dice la chica De pelo castaño Que sostiene mi mano Gracias querida Por venir a visitarme Y por pensar siempre En mí Sin ti Hubiera muerto De desesperación Hace mucho tiempo Mi propio hijo Se ha olvidado Por completo de mí Lleva un año Sin llamarme La anciana Nos conduce A la puerta La chica susurra Voy a estar En el verano Fuera Pero vendrás A visitarla La verdad No le queda nadie Lo haré Ya que es tan importante Para ti La chica sonríe cálidamente Y me besa en la nariz Qué pedo Un recuerdo Termino a casa Me estremezco Y abro los ojos La misma ciudad Muerta Yace a mi alrededor Qué ha pasado aquí Quién era la chica Ok Esto es nuevo De la historia Yo no lo había visto Antes Honestamente Yo no había visto Ese tipo De De Como de recuerdos O algo así De diálogos Está demasiado bien Me gusta Me gustan Estos cambios Estos cambios Buenazos Vamos a ver El hilo Nos va a servir mucho Para seguir haciendo Mascarillas O algún otro tipo De cosas Ok La radiación Ya está Ya está A su topo Y todavía Estamos Sufriendo Uff Uff Vaya Nos da 100 de comida Así que Creo que tenemos Que esperar A que Se nos baja Esa cantidad De 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 comida Ok Vamos a romper Esto Para crear Una fogata Voy a encender Una fogata Para dormir Aquí en la ciudad Lo que me preocupa Es que la salud Está disminuyendo Muy rápido Mmm Qué extraño Parece que no me dejó Crear la fogata Mi salud Está disminuyendo Muy rápido Así que voy a aplicar Cremita O algo así Y no sé qué es esto Es un Un guento curativo Si es una crema Es una crema Que no sé Dónde me la he hecho Pero Me la he hecho Y Me cura Mágicamente Vamos a ver Esto nos da Salud más 10 Y otra decima Uff Muy bueno Creo que con esto Aguantamos Vamos a comernos La pasta Perfecto Creo que vamos a dormir Así porque No nos queda Más remedio Para recuperar Un poco de energía Y así poder recuperar Salud También No estoy seguro De si eso Influye en la salud Vale Sigamos buscando Necesito el hilo El hilo Será Muy útil Cacerolas Wow Por acá Sería más rápido Si tuviera una bicicleta Aunque sea La verdad es que Me sorprende Lo lento que soy Bueno vamos a ver Comida Por fin Comida Tenemos trigo Sarraceno Y bizcotes Y comida enlatada Muy bueno Muy bueno Muy bueno Si 8 bizcotes Una carne enlatada Té Y trigo Sarraceno Muy bueno Esto Antibióticos Ok necesito Algo Para bajar Mi radiación Pero por lo visto Ya no Tengo Ningún tipo de medicamento Creo que esto es una farmacia Si corro con la suerte Que sea una farmacia Y consigo algún medicamento Que me disminuya La radiación Ok es una oficina De correos Vamos a ver Que podemos encontrar aquí Seguro hay algún tipo De paquete O algo así Vamos No No puede ser Voy a salir un poco de acá Porque ya La radiación Me está Consumiendo lentamente Tengo que recuperarme Tengo que recuperarme De la radiación Que me está matando Tengo salud 35 34 33 Y poco a poco La pantalla se torna roja Porque estoy a punto de morir Vamos Vamos No puede ser Vamos a seguir comiendo pasta En serio Esto me está pasando a mí Vamos a encender esto Por 3 horas Porque vamos a pasar Todo el día En la base No vamos a regresar Por ahora Muy bien Encendimos el fuego Y ya podemos Servir el agua Al menos 5 de agua Y 1 Uff Estamos Relativamente débiles No sé cómo recuperar Salud No quiero usar La otra crema Curativa Que me queda Vamos a Creo que vamos a dejar Uno de estos bolsos Vamos a dejar Esta es una cacerola oxidada Uno de estos trajes También Vamos a ver Qué más dejamos Y ya Podemos cocinar Este trigo La verdad es que Es muy bueno Vamos a cocinar Dos Y Bueno No estoy seguro De qué hacer Para recuperarme Vamos a dormir Porque no nos queda Otro remedio No hemos conseguido Cosas Realmente útiles En esa base La verdad es que Me ha ido mejor En otras ocasiones Lo bueno es que ya Desde A ver Qué encontramos Por aquí Uff Piezas de bicicleta Una bicicleta Para reparar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Con eso podemos movernos Más rápido Perfecto Tenemos plomo También Wow Como Veo que las cosas Ya se ha repuesto Para coche Ok Esto no me sirve Las cosas cambiaron Por aquí un poco ¿No? Me encontré plomo Así tan fácil Antes Costaba Y no No te lo encontrabas Tenías que hacer El plomo Para poder Hacer balas Era mucho más costoso Ahora por lo visto Te sale Te parece así Como si Como si fuese No sé Una Una bolsa de verduras Como la que La que te baja en la vida Vamos a dormir Y parece que ya es de día Tenemos Esto al 100 Ok Se pudrió el cereal No puede ser Se me pudrió la comida Por eso no es bueno Cocinar mucho Se me pudrió la pasta Que es una de las cosas Más importantes Esto sí que es malo Perdimos comida Básicamente Fue una mala decisión De mi parte Debí comérmela Cuando pude Por lo menos Para no perder La inversión Vamos a seguir buscando Porque parece que podemos Conseguir Muchas cosas Muy bien Nos montamos Para ver si conseguimos Piezas de bicicleta Sí Tenemos piezas de bicicleta Quiero hacer la bicicleta En ingeniería No No me lo desbloquean Me parece que tendremos Que Ingeniarnos Algún Tipo De sistema O método Vamos a llevarnos Todas esas cosas Que son realmente útiles Uff El combustible Sí Una batería Que pesa demasiado Pero bueno La vamos a llevar A la base Y bueno Creo que vamos a llevar Estas cosas a la base Vamos a llegar aquí A la base Y vamos a guardar Muy bien No Perfecto Y bueno Creo que hasta aquí Dejaremos este capítulo El segundo capítulo Ya hemos avanzado bastante Hemos llegado por fin A Murmansk La verdad Hay cosas diferentes Pero el juego Sigue siendo Todo un desafío Y bueno No se olviden De dejar su like Si les ha gustado Y si les gusta Y si quieren apoyar Este tipo de juegos O este tipo de Gameplays Y Dinámicas Mecánicas En el canal Y bueno Sin más que decir Espero que les haya gustado Y muchas gracias Por ver